El saludo es Y je, piste, cosiquín y yo Nada tan amigo y la fueche y valió Y je, piste, cosiquín y yo Nada tan amigo y la fueche y valió Y vino así, valía de allá, allí y valió Y piste, cosiquín y yo, cada año Y vino así, valía de allá, allí y valía de allá, allí y valía de allá, allí y valía de allá Y vino así, valía de allá, allí y valía de allá Y el saludo es para mi compa Ángel Ortiz Y el saludo es para mi compa Ángel Ortiz Y el saludo es para mi compa Ángel Ortiz Y el saludo es para mi compa Ángel Ortiz Y el saludo es para mi compa Ángel Ortiz Y el saludo es para mi compa Ángel Ortiz Y el saludo es para mi compa Ángel Ortiz Y el saludo es para mi compa Ángel Ortiz Y el saludo es para mi compa Ángel Ortiz Música 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 Música